Bueno, les veníamos, lo veníamos prometiendo, lo veníamos diciendo, y está Patricia Bullrich con nosotros, aquí, en Multiverso Fantino, en Neura Media. ¿Cómo andás Patricia? ¿Todo bien? ¿Todos los neuróticos acá? Viste, porque algunos lo toman para el lado de la neurosis, pero otros lo toman... Otros de la neurociencia. Exactamente, según es psicoanalítico donde lo tomás. Bueno, puede ser la neurociencia, puede ser la manera del neurociencio, la neurociencia y el neurociencia. Puede ser. Un nuevo lenguaje. Este mundo, que vos sabés que hay un montón de gente muy joven escuchando y viendo, porque además también tenemos FM, que eso es lo que lo hace diferente. Salimos por 89.7, pero vos recién veías el nombre y te llamó la atención. ¿Y vos estuviste en el metaverso? Sí, estuve en lo que antes era Facebook, que ahora es Metaverse. Es impresionante. ¿Dónde es eso? Eso es a las afueras de San Francisco, hacia el norte. Es una ciudad. Tiene 30 edificios. Y me llevaron a hacer toda una recorrida y estuve en el lugar donde están haciendo la planificación de lo que va a ser el Metaverse, que es un mundo donde ya no usás aparatos. Te conectás sin aparatos. No vas a tener más teléfono, no vas a tener más computadora. Es con tu propia mano y con un sistema que ahora te ponen unos anteojos, que cada vez van a ser más chicos. Acércate apenitas el micrófono, así te puedo... Son unos anteojos, ¿no? Te ponen unos anteojos y entonces te salen tus manos que en algún momento ni las reconoces y te puede salir un teclado o podés dibujar y de golpe decís, bueno, me quiero transportar a... ¿Pero puedo vivir ahí? O sea, en algún punto... Podés vivir ahí. Podés estar, podés vivir, podés irte a cualquier lugar del mundo. Es como un internet, pero no estática, sino que vos entrás y estás. Y de golpe te transportaste a cualquier lugar del mundo, a cualquier situación, te transformás en un avatar o en un personaje. Ayer fue Halloween, ¿no? Te podés disfrazar de lo que quieras. Y se acabaron las computadoras. Es decir, la computadora sos vos con una inteligencia artificial. Está hoy en unos anteojos que todavía son grandes y que dicen que cada vez van a ser más chicos. Impresionante, impresionante. Y en un momento me pusieron en un lugar que era como un teatro, ¿viste? Esos teatros romanos que van bien abajo, que vos sentís como el vértigo. Yo te juro por Dios que me agarraba de la nada, porque estaba en el medio de una sala. Me agarraba de la nada porque sentía que me caía por la escalera del teatro. Pero tenías los anteojos puestos. Sí, sí, sí. ¿Y dónde estabas sentada oficialmente? No, no. De golpe me transportaron a ese teatro. Y entré al teatro... Pero perdóname, ¿vos físicamente dónde estabas sentada con los anteojos? Yo estaba parada en el medio de una oficina de Metaverse. Pero con los anteojos puestos. Con los anteojos puestos. ¿Y te trasladaron con los mismos anteojos a ese teatro? Me trasladaron así sin avisarme. Pero disculpame, ¿la sensación parada incluso como que estabas sentada? No, no. La sensación es que yo me tenía que... No, la sensación es que me paré. Yo estaba parada como si fuera en este mismo lugar, pero parada. Y sentía que me caía. Entonces trataba de agarrarme y alrededor no tenía nada porque estaba sola en una oficina. Y entonces me daba vértigo, ¿no? Y yo decía, pero me voy a caer y sentía que me caía. Y entonces me dijeron, no, bajá las escaleras, ¿no? Entonces yo hacía como que bajaba las escaleras, estaba siempre en el mismo lugar. Pero decía, no, no puedo bajar las escaleras porque me voy a caer para adelante. No, una sensación impresionante. Tenés que ir. Sí, nada, pero aparte es una de las cosas, ¿estamos bien? Se sale perfecto todo. Vos sabés que una de las cosas que me empezó a pasar en el último tiempo y me gusta que me cuentes esto, es que viajé muy poco por mi laburo. Claro. Y entonces necesito que me cuenten. Que me cuenten el mundo aquellos que viajan. Claro. Hay un capítulo, y te lo digo como licenciado en filosofía, que lo planteé el otro día, se lo discutía un profe, no se lo discutía, se lo planteaba como tema, un profe de metafísica, y es que hay un capítulo, creo que de Black Mirror, que es que te pueden transportar tu conciencia a la nube. Sí. Y está conectado con el metaverso, entonces no morís. Porque si tu conciencia sigue en la nube, vos no morís. Y yo no estoy tan seguro, ¿viste? Porque Borges decía que a él lo iba a defender el olvido. Pero bueno, a mí me... Bueno, pero todavía no lo defiende porque nadie se olvidó todavía de Borges. Claro, nadie, nadie. ¿A vos te da mala muerte? ¿A vos te asusta? ¿La pensás? ¿Vos sos católica? ¿O sos religiosa? Soy de tradición católica, mi familia era católica, y de chica aprendí religión, pero no soy creyente. ¿No sos creyente? No. Y no te abrazás, sos particular vos, ¿eh? Sí, no soy creyente. Sos particular, sos muy especial. ¿No te abrazás a ver cuando tenés que subirte a un avión, o tenés alguna situación de presión, no te agarrás en nada? No, tuve miedo muchos años porque una parte importante de mi familia, mi abuelo, mi tío, mi tía y un primo mío, murieron en un accidente de avión. Claro, en Mar del Plata. En Mar del Plata. Vos sabés que el otro día estuve en Uruguay el fin de semana, y el otro día, por primera vez en mi vida, me encuentro con un señor en Punta del Este, que el padre había muerto en ese mismo avión. No. Sí, nunca me había encontrado. Contale a todos los pibes que están escuchando, vos eras chiquitita. Yo era muy chiquitita y estaba en Mar del Plata esperando que viniera mi abuelo, que lo habían invitado a ese vuelo porque era el viaje inaugural de Austral y él era piloto. ¿Estabas en el aeropuerto de Camet? No, no estaba. Yo estaba esperando en la casa. Y las luces, digamos, el avión intentó aterrizar y no pudo porque se apagaron todas. Había una tormenta y se apagaron todos los fuegos de Alquitrán. De la pista. De la pista y entonces el avión se confundió la tierra con el mar, que es algo sin luz, es algo muy fuerte. Y se salvó una persona, Cervente, que después... Discúlpame, ¿del vuelo sobrevivió uno? Sí, sobrevivió uno que salió nadando, lo encontraron en la costa. ¿Y cuántos murieron? Creo que 50 y pico. Es muy... Perdón, es casi como una historia de una película, porque sobreviva uno, ¿viste? Vos imagínate esto. Mi abuela perdió a su marido, a su hijo, a su nieto y a su nuera. Mi mamá, a su hermano y a su sobrino y a su papá. Y mi tía, la mamá de Fabi, Antilo... Esto fue el 16 de enero del 59 y Fabi nació el 3 de marzo. Es decir que mi tía estaba embarazada de Fabi ya al mes y 17 días nació Fabiana. Imagínate en el estado de nervios en el que nació, porque se le había muerto. Como a mi mamá, el padre, el hermano, la mujer del hermano y el sobrinito, ¿no? Ahora vos eras muy chiquita, pero igual te quedó, ese trauma te pasó con los mayores. Me quedó mucho tiempo en el avión y claro, a ver, mi vida viajo mucho. Y al principio eludía de cualquier manera viajar en avión, hasta que un día dije, no puede ser. Y me concentré, me concentré y perdí el miedo totalmente al avión. ¿Solita, che? Sí, no hice ninguno de esos cursos. Me concentré y perdí el miedo al avión. ¿Y vos te analizás? No. ¿Nunca te analizaste? No, alguna vez, así, digamos, cosas cortas. ¿Y con quién charlas las cosas? ¿Con quién haces la catarsis? O sea, ¿con tu familia, con tu marido? ¿Tenés amigas? ¿Tenés muchas, tenés pocas? No tengo muchas, tengo algunas. ¿De dónde son? ¿Vienen del colegio? No, en general las del colegio las veo menos. Algunas que juegan conmigo al pádel. Otras que vienen así de familia. Pero no tengo así un grupo de amigas así permanente. Porque, a ver, la política te saca un poco la idea de que vos puedas hablar de todo. ¿No? Porque siempre en algún momento... ¿Con quién? ¿Con tu gente? Alguien cuenta las cosas que vos podés contar. Ah, está bueno eso. ¿Vos sabés que a mí me pasó una cosa? Está bueno eso. Yo siempre me dicen, che, es bueno. Mauricio siempre me dice mucho, es bueno analizarse. Y, ¿vos te acordás? Era de Mitrán el libro, ¿no? El analista lo traicionó. ¿Te acordás? Sí, pero es un ser bancana, ¿eh? Bancana, un ser que te traiciona un analista. Está bien, está bien. Pero, aparte el nivel de soledad la que te lleva a pensar que te puede traicionar hasta tu analista es angustiante también. Pero bueno, pasó. En Francia lo rechazaron totalmente. Nadie compró el libro. Fue un... Digamos, el tipo quedó total y absolutamente... Ya Mitrán estaba muerto. Y el libro fue totalmente destruido por la gente. Nadie aceptó. Los franceses en eso respetan mucho la intimidad, ¿no? Sí. Y ahí me quedó, dije... Pero estas amigas son de hierro. Son tuyas, tuyas, son... Sí, sí, sí. Ahí te abrís. Sí. Te abrís. Ahora, sos particular vos, ¿eh? Sos a todo o nada. ¿Sabés que los pibes te... Cuando nosotros contamos que ibas a venir acá ya hace un tiempo, hubo un revuelo, ¿viste? Y me contabas tu gente también de redes y que tenés una muy buena red, sobre todo TikTok y tantas otras. ¿Hay algo que te identifica con los pendejos, perdón la frase, con los pendejos, viste? O sea, tenés algo que les llega. Sí, ¿no? ¿Tú sabés qué es eso o no? No sé, te lo planteo, lo estoy tirando, ¿eh? Yo creo que es la frontalidad y la autenticidad. Yo me siento así. Yo me siento una persona frontal. A mí me cuesta guardarme las cosas y me cuesta ser hipócrita. Viste, yo cuando alguien me dice algo que no me gusta, se lo digo en la cara. Cuando hay alguien que no respeta lo que yo hago de mala leche, ¿no? De buena leche, bueno. Alguien te puede venir y discutir y decir... Tengo la sensación que estás de vuelta vos. Sí. ¿Puede ser o no? O sea, estás de vuelta, no tenés más ganas de perder el tiempo. No, me embola cuando la gente es hipócrita, viste, es políticamente correcta, te habla todo así, te cuida, viste, usa tanto el marketing, me molesta. Yo pienso que estamos en... creo que la posverdad nos hizo mal. Necesitamos la verdad. Necesitamos... y en Argentina más que en ningún otro lado. Contame una cosa, Pato, porque está bueno esto. Me encanta siempre charlar con vos, nos conectamos a un buen nivel. Es una conversación, es una charla, no es una entrevista. Contame qué te dijo la calle con lo que pasó hace unas horas. Porque una cosa es lo que diga el sistema periodístico, político, otra cosa es la calle. ¿Sobre qué? Sobre lo que pasó con Felipe Miguel. Ah, no sabía, fue después. No entiendo. Yo estuve con la calle... No, 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 no. Ah, la calle de la calle. Pensé que la calle... No, la calle para uno, la otra, no, la calle, no, 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 no. Volvé a conectar. No, no, no. Estuve con la calle justo, viste. Sí, claro, son las horas. No, 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 yo te pregunto el face to face, vos caminás tranquila, vos venís, venís, caminás por la vereda. ¿Sabés qué? ¿Qué onda? ¿Sabés qué onda? La verdad, eh. ¿Sabés increíble? Sí. Eh, unen esto con mi pelea con Moyano. Como diciendo, vos, cuando algo no te gusta, lo encarás de entrada y no parás. Le decís todo en la cara. Es como que, si vos hoy hicieses un meme, ¿no? Y salí ese, la discusión con Moyano y lo que le dije a Felipe Miguel, es como que me juntan esas dos cosas, porque fue muy cínico conmigo, ¿entendés? Es decir, me dijo por la televisión que yo era funcionaria del kirchnerismo, eh, yo funcionaria del kirchnerismo, decime cualquier cosa. Menos eso. Pero menos eso. Entonces vino y me abrazó. Eso es raro, el abrazo, viste. ¿Viste? Sí, es raro. Yo lo digo y me hago cargo de esto. Eso no fue raro el abrazo. Si vos... Bancá, lo que decís con esta, bancá la contactitud. Bancá, claro, bancá la contactitud, decirle hola, hola y punto. O sea, te molesto más el abrazo y que... Porque es una hipocresía. Porque, a ver, vos no podés decirle cualquier cosa a una persona y a los dos minutos, no a los dos minutos, a los días, venir y abrazar y decir, ay, ¿cómo estás? No, eso no es para mí, viste. Será para Durán Barba, no para mí, viste. Yo no soy así. Yo si le digo algo a alguien fuerte, sé que si me lo cruzo, voy a tener una actitud de mirarlo a los ojos y bancar lo que le dije. No de venir haciéndote gracioso y abrazándote como si nada. Te hago otra observación. Esto es absolutamente paranoico de mi parte, ¿no? Si yo estuviese en tu lugar. Raro como se filtra. ¿Cómo fue eso? No tengo ni idea, pero tampoco quiero buscar chivos expiatorios porque hoy en día, viste, que cualquiera agarra un teléfono y está como grabado de un teléfono. Como si alguien lo mostró y alguien lo filmó. ¿Viste? Sí, 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 sí. Ahora, yo no quiero buscar un chivo expiatorio porque además había mucha gente. Pero no se lo retirás al flaco lo que le dijiste, o sea, ni en pedo. O sea, el tipo quedate así. Ni en pedo. Ni en pedo, ¿cómo lo voy a retirar? Pero además no merece que lo retire porque él no fue capaz de bancar lo que dijo y no fue capaz de llamarme y pedirme disculpas por lo que dijo en la televisión. Entonces yo tengo que pedirle disculpas por una reacción a una persona que me violentó diciéndome que yo soy funcionario del kirchnerismo. No. Está bueno esto que decís y seguís, como siempre. No, 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 resistís la presión, como digo, ¿no? Y de pronto al que le pueda haber sonado raro, salí de Felipe Miguel porque casi no vale la pena en esta charla. Es un personaje menor en esta charla que estamos teniendo. Pero con respecto a de pronto a alguno que le haya sonado mal, no a Felipe Miguel, ¿qué le decís? No, yo lo que digo es, yo soy una persona que siempre hablo con tranquilidad, siempre hablo con respeto. Inclusive cuando estoy con periodistas que me hacen por ahí preguntas difíciles, hablo con respeto, contesto. Yo trato siempre de pensar y elevar el pensamiento y no... Ahora, cuando me vienen con hipocresía, cuando me vienen con cinismo, cuando me vienen con la doble moral, ahí no lo acepto. No lo acepto. Entonces, decirle a la gente que soy así, ¿no? Hay una canción de Sandra Mianovich, ¿no? De que la gente la tenía que aceptar como era, ¿no? Y bueno, a mí me pasa lo mismo. Yo creo que me tienen que aceptar como soy. Sí, no soy violenta, no acepto la hipocresía. ¿En ningún estado? ¿La hipocresía en ningún estado? No, no. ¿Ni empresaria, ni política, ni nada? De ninguna manera. No, nos hace muy mal a los... Yo creo que no solo a los argentinos, digo, ¿no? Yo digo argentinos porque acá vivimos nosotros, pero nos hace mal la hipocresía, ¿viste? El doble discurso, el... Eso que es, me peleo con una persona, le digo de todo y después, si me quiero acercar de nuevo, ¿qué hago? ¿Cuál es lo normal? Decir, che... Te pido discurso, che, hablemos... ¿Podemos aclarar lo que pasó? Hola, ¿qué tal Patricia? ¿Cómo estás? ¿Te puedo aclarar lo que me pasó? ¿Te dije un par de cosas? ¿Me la quiero hablar porque... Bueno, fue un momento... O decirte, pienso eso. Claro. ¿Sabes que eso es funcional generalismo? Lo pienso, estuviste mal. Lo pienso, claro. Pero no abrazarte. Exactamente. Total. Total. Así es. Voy, salgo de la política, pero esto es política. Hay mucha gente joven escuchando y viendo. Mucha. También hay gente grande, pero hay mucha gente joven. A un pibe de 17, 18 años está escuchando, ¿no? ¿Qué le decís? ¿Qué país podría venirle a un chiquito de esa edad? 16, 17, 18, 19. ¿Qué le podés decir? Mirá, no le quiero mentir. Lo primero. Quiero hablar con la verdad. A ver. La Argentina va a salir con un esfuerzo enorme. La Argentina hay que ponerle una valentía que hasta ahora no ha existido. ¿Hasta ahora no ha existido? No. Es decir, hemos tenido muchos momentos de quiebre de proyectos que, al no haberlos seguido a fondo, terminaron frustrándose. Entonces, creo que el cambio de actitud, de cómo cambiar la Argentina, es más de carácter que de medidas. Parando de espacio ahí. Es más de carácter que de medidas. El carácter de quien conduce. Epa. Epa. O sea, es más de, 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 es más del carácter, del carácter, ¿no? Es como si vos dijeras, bueno, ¿por qué en la historia de golpe hay un episodio que te cambia la historia? ¿Por qué Churchill fue el que condujo Inglaterra? Y no Chamberlain. Y no Chamberlain. Porque Chamberlain se entregaba al nazismo. Y Churchill dijo, yo no entrego sangre, sudor y lágrimas ingleses, la van a pasar mal, pero de acá Inglaterra sale bien parada y no va a aceptar nunca el nazismo. Y ahí vos tenés dos tipos de, digamos, de formas, de carácter. Un carácter que piensa que se puede dialogar con un tirano, asesino, genocida y un carácter que entiende la profundidad del problema que tiene y que le dice a la gente, tenemos este problema, pero vamos a salir en la medida en que nos animemos y estemos juntos y defendamos Inglaterra hasta la última gota de sangre del último inglés. Y esa diferencia es la que la Argentina que viene tiene que tener. Si vos tenés un Chamberlain, la Argentina no sale. Porque negocia con todos los problemas que tenemos. Si vos tenés un Churchill, la Argentina sale. Pará, 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 que es buenísima la comparación. No estamos para un Chamberlain. No estamos para un dialoguista. No, no estamos para eso porque, ¿sobre qué dialogás? Dialogás sobre un país fracasado. Sobre la continuidad del país fracasado. No dialogás sobre el cambio. El cambio es que vos des vuelta lo que hay en la Argentina. Cambies la Argentina. Hoy estuve con un americano que me decía el problema de la Argentina son los votantes. Y yo le dije, no. Si acá viniera, él era canadiense, no americano, pero trabajaba en Estados Unidos. Digo, si acá viene un millón de canadienses y se instalan en la Argentina, dentro de poco tiempo son parecidos a todos los argentinos. Él, ¿no? Es decir, es el hombre y sus circunstancias, como decía Ortega y Gasset. Entonces, ¿qué es lo que vos tenés que cambiar? Las circunstancias. Es decir, la Argentina necesita cambiar las circunstancias. Y eso es el clima para hacer las cosas. Hay que bancársela, ¿eh? Y claro. Porque después te cortan la calle. Exactamente. Te viene una movilización, una manifestación, te meten 50.000 tipos, te quedan cuatro días, te acampan cuatro días. ¿Qué haces? Tenés que bancar. Si vos no bancás el... La presión. Si vos no bancás la presión, si vos no bancás el cambio, la Argentina no cambia. Si a la primera de cambio vos dejás que te acampen, si a la primera de cambio vos dejás que los monopolios se hagan cargo de la economía argentina, si a la primera de cambio dejás que haya corrupción, en cualquier campo, si a la primera de cambio dejás que las cosas sigan como está, la Argentina no cambia. Entonces, ¿qué le digo yo a los jóvenes? Lo único que nos cambia a la Argentina es un carácter, una valentía, que se anime a sacar esas piedras del camino. Y yo lo que les digo a los pibes es ayúdame a sacar esas piedras. Ayúdame a sacar esas piedras. Ayúdame a sacar esas piedras. Ayúdame. Si bloquean una empresa, tiene que ir mil personas a la puerta de esa empresa. Si te bloquean las calles, tiene que salir la gente y decir, basta, nos sentamos a lo Gandhi en la 9 de julio y no queremos que nunca más nos tomen la 9 de julio. Se terminó. Se terminó. Queremos vivir en paz. Queremos vivir en orden. Queremos poder hacer lo que queremos. Los pibes, a mí no me importa que se vayan o que se queden, pero que sea por la libertad. Que no sea porque el país los obliga a irse. Que vivan en el lugar que quieran, que viajen lo que quieran. ¿Qué mensaje das? O sea, tampoco es que... Viste que el mensaje de pronto del gobierno es basta de promover que se vaya, ¿no? Si vos los pibes se quieren ir a vivir afuera, pero por decisión propia y que tengan ganas de disfrutar. Pero por decisión, por la vida. Por la vida. Pero no porque este país no funcione. Exactamente. No porque el país no te dé la oportunidad de progresar o de hacer lo que vos querés. Es decir, a ver, si vos querés hacer radio y televisión en la Argentina, hoy están naciendo un montón de pibes jóvenes que hacen esto que vos hacés, que salen por nuevos medios y que están teniendo un éxito bárbaro. Pero, Patricia, esto es. Es. Es esto, sí. Yo estoy dejando un lugar de mucho, de mucha importancia, diríamos, de mucho peso. Pero es viejo, es viejo. Total. No quiere decir que todavía no tenga incidencia. No, no tiene muchísimo peso, pero es lo que... Exactamente. Pero... Hay que tener también cierta valentía para dar el paso y para venir y estar acá charlando los dos y hay muchísimos chicos que están del otro lado. Y claro, yo le digo por eso a los chicos, querés irte, andate. ¿Qué tipo de laburo? A ver, ¿qué te imaginás con el país? Viste, ayer hablábamos con Suchoviki de las startups y todo eso que podría darse en Argentina. ¿Te imaginás un país moderno a nivel empleo? Pero totalmente... ¿Cómo sería la vida para un pibito de 19, 20, 21 que entra al mundo, viste, que tiene ganas de viajar y también de laburar? ¿Cómo te lo imaginás? Mira, nosotros estamos mal en educación, ¿no? Pero vos lo comparás con otros países y todavía la Argentina tiene un capital humano impresionante. ¿Te cuentan, por ejemplo, los españoles que viven en Mallorca te cuentan lo que hacen los argentinos en Mallorca? Te dan vuelta así. Te lo dan vuelta. Si tienen ideas, digamos, en un ambiente favorable para hacer cosas, ¿no? O sea, ¿desarrollarías Argentina? ¿Cómo sería tu desarrollo de empresarial? De servicios, de startups, de empresas... O sea, un pibito que alguien que tiene una idea sobre una aplicación o sobre un proyecto tal lo apoyarías desde el Estado. Totalmente. Darías apoyo, crédito, guita... Pero totalmente, viste, vos tenés que hacer acá un sistema uno a uno. Uno a uno. Es decir, y con la empresa privada también. ¿Cómo es empresa? Por ejemplo, es el CONICET o los lugares donde hay ciencia aplicada o ciencia en la Argentina, el Estado argentino te pone un peso y el otro peso te lo pone un privado. Y hay que animarse a hacer eso. Acá te dicen, no, si no es todo el Estado, no. A ver, industria farmacéutica, aplicaciones para el campo. Otra vez estuve en Expo Agro y hay chicos que con un teléfono miden la humedad de cada, digamos, cuadrado que vos decís es, ¿qué será? 5 por 5 por 5 por 5 y te dicen acá cuánto humedad tiene y al lado cuánto... Antes era por hectárea, ¿no? Ahora es por pedacito cuánto te rinde para mejorar la calidad de ese suelo. El otro día, el otro día, bueno, estuve ahí en San Francisco. ¿En San Francisco, Córdoba? No, en San Francisco, Estados Unidos. Estuve con todos los chicos argentinos de CONICET y distintas universidades que estaban haciendo start-ups allá en Silicon Valley. ¿Entrás a un lugar? O sea, fuiste, qué bueno que tengas esa cabeza. Sí, sí, sí. Estás metida ahí, o sea, te gusta. Totalmente, totalmente. Usted tenía, ¿eh? Entré a un lugar que yo dije, no, no puede ser acá. Una calle, ¿viste esas calles de San Francisco llenas de basureros, qué sé yo? Dije, no puede ser acá. Pero era. Nos metimos, estábamos con Alberto Fori, que es Juan Pablo Arenaza. Nos metimos y era una mesa, ¿no? Y empezaron a bajar los pibes, todos los argentinos que había, algunos brasileros, algunos peruanos. Y nos empezaron a contar las cosas que hacían. Pero vino el dueño, ¿no? Un muchacho un poco más grande, 50 años. Todos los chicos eran más chicos, más jóvenes. Y vino el dueño y le digo, che, qué raro el lugar donde estás. Ah, me dice, ¿viste? Yo, ¿sabes por qué hago esto? Para que no se la crean. Estoy en un lugar así, para los que están acá, no se la crean. No se crean que están en una startup, en una oficina totalmente. No. Para crear, lo importante es no que te armen un espacio falso, sino que vos puedas desarrollar tu cabeza, ¿no? Y al lado tenías una bicicleta y al lado un pibe comiendo. Y era una cosa como, pero acá vos tenés todo para crear, ¿no? Y no te la tenés que crear. Fíjate en la mentalidad del tipo, ¿no? Sí, Patricia. Y había un chico, para que te cuento esto. Había un par de chicos del CONICET que para mejorar la tierra de la pampa húmeda, traían tierra mineralizada de la puna. Y estaban probando cómo, en vez de poner fertilizantes... ¿Lo hacían mezclando tierra? Lo hacían mezclando con tierra de la puna, que tiene mucho mineral. Pero eso lo hacían en Silicon Valley. Lo hacían, se habían ganado una beca, lo estaban haciendo allá, pero la empresa la tienen acá. Igual me contaban cada cosa, ¿viste? Los problemas que nosotros tenemos que arreglar en la Argentina. Porque los chicos me decían, acá en Estados Unidos, vos, si tenés que traer esa tierra con minerales de cualquier lugar, del Colorado, en dos días viene Amazon y te la trae. Y no te hace ningún problema. Vos tenés que llevar esa tierra en la Argentina y tardás cuatro meses, tenés que hacer 800 papeles, que la aduana, ¿sabés cómo se la llevaban? Las mamás y los papás en la valija. ¿Entendés? Entonces, esas son las cosas. ¿Vos qué tenés que hacer? Facilitar las cosas. Y después, los pibes tienen ideas todo el tiempo. Me animo a preguntarte esto porque en la vorágine siempre se te preguntan cuestiones políticas que alguna te va a preguntar, pero te quiero preguntar el país que te imaginas. Nunca escuché hablar de esto. UBA y sistemas de educación. ¿Tocarías algo o lo dejarías tal cual está? Mirá, a mí me parece que hay una pregunta que las universidades se tienen que hacer. ¿Cuál es? La primera pregunta que las universidades se tienen que hacer es, ¿por qué entra tanta gente y sale tan poca? Digamos, ¿por qué entran tantos chicos y se reciben tan pocos? Entonces, creo que tiene que haber un sistema mucho más de acompañamiento para que no haya tantas personas que sean medios abogados, medios médicos. Te pregunto, ¿no tocarías absolutamente nada de lo público o lo harías mixto, lo tocarías o lo reverías? No, no. A ver, yo creo que la Argentina es pionera en universidad y en escuela pública y tiene que seguir siendo pública. No lo tocas eso. No. No, no, porque eso es una tradición que hizo a la clase media argentina y que hizo a los trabajadores argentinos. ¿Podría reverías si alguien está 15 años estudiando una carrera de abogacía? Bueno, eso es lo que te digo. Es decir, alguien que estudia 15 años o, digamos, hay que ver cuáles son sus problemas. Pero sobre todo lo que reveo es, si entran 100.000, no se pueden recibir 1.000. ¿Y qué haces? Y bueno, me parece que la universidad lo que tiene que hacer es tratar de generar un acompañamiento mucho más sólido y fuerte para que haya una relación entre la cantidad de gente que entra y los que se reciben. Porque si no, ¿qué es eso? Un camino de frustraciones. Esto, vos estudiaste de más grande. Sí. A mí me pasó lo mismo por las cosas de la vida, el exilio y un montón de cosas. Y vos sentís que tenías una deuda, ¿viste? Para estudiar. Sí, claro. Que algo tenías que hacer. Y te gusta decir que sos licenciado en filosofía. Te da orgullo. Sí, mucho. Bueno, imagínate todos los que se quedaron a mitad de camino de su vocación y no la pudieron terminar. Y entonces yo creo que no podemos tener tantas universidades como tenemos, porque tenemos muchas. Y en el medio tenemos un montón de gente frustrada. Está bueno, esto no lo había escuchado. Escuchame, Patricia. Y con el tema de la salud, ¿tocás algo o dejarías los sistemas absolutamente abiertos como están? No, hay que tocar mucho. Por ejemplo, todos los argentinos tienen que tener una cobertura. Porque la salud es algo que no puede tener diferencias sociales. ¿Todos los argentinos una cobertura? Todos, sí. ¿Pero la tenemos en el sistema privado o la tenés en el sistema de... Bueno, también, porque si tenés un laburo tenés una cobertura. O sea, pero si yo ahora me daré un apendicite me pudiera atender en un hospital público. Sí, pero ¿todo el mundo tiene su carnet? No. ¿El que va a un hospital público tiene la misma cantidad de días para atenderse? No, no, no. Te dan 50 días para mirarte una muela. Por eso. Entonces, si hay algo que tiene que ser igual, porque a todos nos pasan las mismas cosas, seas del sector social que seas, todos necesitamos el mismo tiempo de atención y todos necesitamos la misma calidad de la medicina. Yo quiero un sistema como el que tiene Israel o España. ¿Cómo son? Son sistemas integrados. Porque vos fijate cómo es nuestro sistema de salud. El sistema de salud nuestro es como si fuera un triángulo invertido. Arriba, en la parte de arriba del triángulo, que como está invertido, en esta parte del triángulo vos tenés unos, ponele, 700 empresas, obras sociales, hospitales que te dan servicios de salud. Hospital italiano, hospital alemán, hospital militar. Entonces, todos estos cobran por el sistema de salud. Y después, muchos de estos pasan su sistema de salud a otro que realmente les administra. Y finalmente, todos caen en lo mismo. Es la misma clínica, el mismo laboratorio. ¿Cuántas clínicas puede haber, no sé, en Jujuy? ¿Cinco? ¿Siete? Entonces, nuestro sistema tiene todos los mismos llamados efectores de salud, pero tiene muchas administraciones. Entonces, cuando vos mirás cuánto gastás en administración, entre el 30 y el 40% del sistema de salud argentino se va en administración. ¿Cuánto debería ser la administración de un sistema de salud? El 5% en administración. El resto tiene que ser servicios de salud. Y hoy vos tenés una obra social. No te gusta esa obra social, te pasás a otra. Entre esta obra social, la A y la B, la A gana el 7% para pasarte a la B. Ya te gastaste plata. De la B, después van todos y contratan una privada, otro 7%. De esa privada, todos van a los mismos sanatorios, porque no hay tantos sanatorios en Argentina. Entonces, igualarías un poco. Es que tenés que igualar la salud, porque la salud es algo que nadie puede tener una mejor salud que otro, porque a todos nos puede pasar lo mismo, a todos nos puede agarrar algo, y no puede ser que tengamos algo distinto. Fijate el drama de Esteban Bullrich. ¿Quién conocía esa enfermedad hasta que Esteban la tuvo? ¿Y cuánto mejoró? Y entonces, puede ser que las respuestas sean porque las cosas lamentablemente le pasaron a mi primo Esteban. No, tiene que ser porque vos tengas la conciencia de que la salud tiene que ser accesible e igual para todos, porque todos nacemos y necesitamos donde nacer. Todos tenemos problemas y todos necesitamos atención cuando estamos más grandes o podemos tener una enfermedad. Y eso me parece un criterio muy importante. Está bueno esto. Me estás dando algunas definiciones que me ves como huele el tiempo. Son filosóficas. No, sí, absolutamente. A mí me huele el tiempo. Se fueron 50 minutos. Yo necesito hacerte otras preguntas antes de después tomar un cafecito más. Yo no sé cómo estás de tiempo con tu gente. Quiero preguntarte esto y ahora sí acelerar a tu estilo, ¿no? Contame una cosa. ¿Cómo estás con los radicales vos? ¿Cómo tomaste lo de Rodríguez Larreta entronando a Martín en la ciudad? ¿Alustó? Mira, yo con los radicales en general estoy bien. Quizás puedo tener una diferencia de estilo. A mí me parece que a la Argentina hay que agarrar y torear los problemas con mucha fuerza. ¿No es el estilo de Rodríguez Larreta el que funcionaría? Yo creo que no se pueden rodear los problemas en la Argentina. Estoy convencida que si rodeas los problemas, nunca los vas a solucionar. Pero bueno, digamos, ¿qué me pasó el otro día con el de Rodríguez Larreta? Nada. Si él quiere apoyar a Rodríguez Larreta, tiene todo su derecho. Yo pienso que el estilo de administración de la ciudad de Buenos Aires que trajo el PRO es un estilo interesante y me parece que está bueno continuarlo. Ahora, él tiene todo el derecho de apoyar a alguien que no sea adentro. Pasa que la foto tuya con Jorge lo sacó. Ah, bueno, pero a ver, si yo tengo una buena idea, ¿por qué se me enoja conmigo? No, no es así. Si yo tengo la idea... Se sacó, no lo, viste, lo habrás leído, no lo limpió porque sería para peor, porque es su estilo, pero si fuese por él no estaría más. Pero ¿por qué? Porque yo tuve la idea de decir, quiero apoyar a alguien del PRO. ¿Pero por qué lo apoyaste a Jorge? Y porque también toda la gente del PRO de la ciudad, la ciudad hace, tuvo dos mandatos de Mauricio, va el segundo mandato de Horacio. Toda la gente de la ciudad que trabaja con Horacio y que trabaja en la ciudad, quiere que la ciudad sea del PRO. Entonces, yo le estoy dando un mensaje a todos los del PRO, diciéndole, a ver, ¿ustedes quieren que la ciudad sea del PRO? Bueno, apoyemos a alguien del PRO. Entonces, ¿cuál es el interés importante? ¿El de todos los que vienen construyendo una transformación de la ciudad? ¿O solamente, digamos, el interés de alguien que dice, bueno, yo, digamos, hago un tour de qué? Yo no creo en la política de tour de qué. ¿Vos no creés en la política de tour de qué? No, yo creo que, digamos, está bueno que vos, digamos, si vos querés defender tu candidatura a presidente, como la está haciendo Horacio, como la quiero hacer yo, vamos a pelear. Categoría presidentes, peleamos entre presidentes. Categoría jefes de gobierno, entre jefes de gobierno. Categoría... ¿Tenemos que no hay vuelta atrás ahora? ¿Con la movida de Horacio no hay vuelta atrás con eso? Con lo de Lustó. ¿Cómo le decís a Lustó que no va a ser candidato ahora apoyado por ustedes? ¿Quién es el candidato? O sea, es terrible. La movida es fuertísima, ¿eh? Hizo Olin, ¿eh? Vos sabés que hizo Olin. Y sí. Hizo Olin. Y sí. Está bien. ¿Y? Bueno, pero si yo hago una jugada inteligente no se tiene que enojar, se tiene que enojar con él, no conmigo, ¿entendés? ¿Por qué? Y porque si él hace una cosa inteligente que a mí me descoloca, ¿yo con quién me enojo? Conmigo. Por no haber pensado que... A ver, te voy a dar un ejemplo. Totalmente distinto. A nosotros el kirchnerismo en el 2019 nos hizo una jugada inteligente. Nos hizo un enroque. Digamos, toda la campaña, Marcos que decía, Marcos Peña que decía, la campaña es con el techo de Cristina. Cristina tiene un techo, ¿no? Tiene un techo. Y de ese techo nunca, entonces nunca puede ganar una segunda vuelta. Entonces, ¿de golpe qué te hizo el kirchnerismo? Se hizo un enroque, como en el ajedrez. Se cambió el rey por la reina, se la puso Cristina abajo, se lo sacó Alberto Fernández y el techo desapareció. Y perdimos en las PASO 48 a 32. Entonces, ¿con quién te enojas? ¿Con ellos o con vos que no viste que podían hacer algo así? Vos te enojas con vos, yo me enojo conmigo. ¿Cómo no vi que podían, digamos, que eran capaces de sacar el techo? ¿No nombrás a Churchill? ¿Le reconocés la jugada maestra de Cristina haciendo eso? Eso fue una jugada inteligente. Después en el gobierno no le sirvió. No lo pudo hacer, sí, sí. Pero para ganar le sirvió. La hizo bien. Para ganar le sirvió. Si después entendían la importancia de ese triunfo, hubieran gobernado, digamos, de otra manera. Me lo estás explicando, no lo había entendido. Entonces, una jugada maestra, en algún punto lo pensaste así, lo tuyo de apoyar a Jorge, a Macri. Claro, estratégica. Es estratégica. Totalmente. Claro, es no perder la ciudad con el PRO, es quedárselo a ustedes. Y que toda la gente del PRO de la ciudad diga, ah, bueno, Patricia piensa en nosotros también. Y los ciudadanos de Buenos Aires, que les gustó los gobiernos que tuvimos, digan, Patricia, piensa en nosotros. No solamente en su candidatura. Piensa en nosotros. Está pensando en que nosotros sigamos teniendo una buena administración para la ciudad. Escuchame, vos estás al punto de llegar hasta el fondo de la circunstancia, llegado el caso que no hubiese paso, llegado el caso que no hubiese paso y se arman a dedos. Vos vas como presidente sí o sí, ¿no? Porque estás muy bien, tenés muy buenos números. Además, las corporaciones, lo hablaba con Julieta Terrés. Me decían que en el coloquio de idea todo el mundo estaba hablando y el empresariado estaba cerca tuyo. O sea, que ya te empiezan a ver realmente con ojos de posibilidad cierta, Patricia. Y vos lo sabés. Y te voy a decir algo. Yo pasé dos elecciones haciendo entrevistas ya a candidatos. Hay algo que es como que emana. Después no sé si te toca o no. Por ahí no. Pero emana. Vos ya ves cuando hay alguien que tiene como una luz, ¿viste? Como que ya ahí estás jugando como para llegar a la semifinal del Gran Slam. No estás jugando para octavo de final de un ATP. Como lo que queremos para la Argentina ahora en el Mundial. No, en serio te digo. En serio. Mira, yo voy a fondo. Patricia, mirame. En serio, ¿eh? De verdad. Ale, Ale. ¿Puede ser o no? Mirame. Sí. Voy a fondo. Me pongan la piedra que me pongan. Si nos sacan las pasos. Si me quieren llevar a un cuartito cerrado. A lo que sea. Yo voy. Pero ¿sabés por qué? Porque siento en este momento, lo siento, que mi forma, mi personalidad, mi programa, es lo que en este momento contó mi equipo, que cada vez es más grande. Si te voltea la rosca de tu equipo, no de tu equipo, si te voltea la rosca de tu sistema. A mí la rosca no me voltea. No, Patricia. Pero si el pelado empieza a mover sus influencias y el radicalismo va a... Que mueva lo que quiera. ¿Y? Que mueva lo que quiera porque el voto mayoritario va a estar en la gente que dice, yo creo que Patricia tiene lo que hay que tener para cambiar la Argentina. Entonces, eso no lo mueve nadie. ¿Vos lo sentís? Eso está en el... Yo siento que eso empieza a estar cada vez más en el corazón de la gente. Lo siento, eh. Lo siento. Eso es lo que te decía recién. Un día, un día, acompáñame a caminar la calle. A donde quieras, eh. Pero te lo estaba diciendo recién. Sí. Me escuché, pero te lo decía. Exactamente. Te escuché, vos. Pero realmente. Emana, me dijiste. Emana, sí. Emana. 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 Lo sentís. O sea, sentís que podés ser presidente. Sí. Sí, sí. Siento que es como que es un momento histórico en el que mi forma de encarar los problemas es lo que la mayoría de la gente siente que es lo que se necesita. Que no se puede tener más personas que se queden a medio camino. Que hay que animarse y encarar los problemas, aunque los problemas sean duros. No lateralizarlos, no decir, bueno, lo dejo para mañana, ¿no? Y de Ita, ¿cómo estás? Porque ¿sabes la plata que hay que tener para una campaña? Yo creo que no tanta. Yo no creo en eso. Yo creo que, mirá, hoy con las redes sociales, hoy con esto que vos estás haciendo, con estas nuevas formas, con estas nuevas tecnologías. Esto va a ser millones de clips. Lo que estás contando va a ser millones de pequeños clips. Esto es, no lo podés parar. Yo estoy convencida que es al revés. Que cada vez las campañas son más baratas. Si son más caras es porque alguien se queda con la plata en el medio. Sí. ¿Y Mauricio cómo está con vos? ¿Lo notás cerca? Bien, bien. Mauricio está trabajando mucho en tratar de analizar todo el mapa de cada provincia, de cómo van a ser nuestros candidatos, porque nos están cambiando mucho las condiciones en las provincias, donde nosotros no tenemos legisladores, ¿no? ¿En la provincia de Buenos Aires con quién estás bien vos? ¿A quién te gustaría? ¿A quién ves con posibilidades? ¿Quién te gusta o quién vivirás bien? Yo estoy trabajando con Javier Iguazel. Se han puesto de acuerdo entre ellos, tres candidatos. Javier Iguazel, Joaquín de la Torre, y hoy se acercó y me acerqué yo a él, porque es un acercamiento mutuo, Néstor Grindetti. Los tres han conformado un equipo de trabajo. Además, los tres son intendentes. Dos intendentes, Joaquín fue intendente de distritos complejos, Lanús, San Miguel, Capitán Sarmiento más chico, pero con cambios muy importantes. ¿Pero ves uno de los tres con posibilidades de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires? Sí. ¿Los ves? Sí. Y creo que además es bueno que la provincia de Buenos Aires sea gobernada por alguien que ha sido intendente y que tiene el conocimiento profundo de la provincia. Escuchame, y con los temas, porque necesito preguntarte esto, ¿y el cruce radical tuyo con quién es? ¿Con quién tenés afecto societatis? ¿Con quién tenés pie? Con radicales de mucha gestión. Con radicales que sean, digamos, es decir, yo creo que el radicalismo en Mendoza es un radicalismo con una gestión... Epa, con Cornejo te sentís... No, me siento muy cerca. Te sentís cerca de Cornejo. Me siento muy cerca. De Cornejo, sí. ¿De Manes? Morales quizás en su forma de ser... Sí, es un poco como vos, Morales, ¿viste? Claro, parece alejado en su forma de hablar, pero cuando vos ves a Jujuy, vas a Jujuy, el orden y la paz que puso Morales en Jujuy, todos los jujerios se los reconocen. ¿Manes? Yo siento que Manes está como haciendo una campaña demasiado mirando hacia adentro. Bueno, igual creo que hizo una buena elección, lo respeto, siento que está dando sus primeros pasos y está bueno que participe. Pero lo veo como muy refractario al pro. Entonces, cuando alguien es muy refractario al pro, uno siente que se hace más difícil acercarse. Pero vuelvo a decirlo, tenés una cosa en la sensación... Emana, ¿viste? Emana, empieza a pasar. Lo noté con Macri cuando había venido la vieja época, el embate final. ¿Vos la ves a Cristina como posible candidata o vos crees que ya no? ¿O no la descartarías nunca? Sería raro, ¿no? Porque si la vez pasada ella ya pensó que no podía, ¿por qué esta vez que es tan peor pensaría que puede? Lo lógico sería que busquen... Lo que pasa es que lo que tienen que hacer es buscar a alguien... Porque hoy cuando vos mirás un poco el panorama sociológico, es como que el peronismo se ha reducido al kirchnerismo. Y yo creo que ella va a elegir a alguien que sea como más cercano a su forma de pensar. Tampoco se sabía muy bien qué pensaba Alberto, ¿no? Había sido muy enemigo. A ver, alguien como Kicillof. O sea, ¿a vos no lo descartás a Kicillof como candidato de ella? No, yo pienso que ellos tienen que elegir a alguien que sea más cercano a Cristina, porque Cristina es la que tiene los votos ahí. Tiene un techo, pero ¿qué van a elegir? ¿Alberto Fernández? No. ¿Masa? Y Masa es una persona que está como muy disminuida en votos. Yo creo que él está haciendo un trabajo ahora como para ver si en el futuro puede ser reconocido por el trabajo. Pero necesita trabajar más a fondo, ¿no? Necesita hacer más lo que hizo Dualde, hacer un cambio más fuerte, ¿no? Que se note mucho más. No un cambio tan pequeñito como el que está haciendo, porque la inflación sigue, es como que necesita mover más el tablero. Ojo con esta respuesta. Ojo con esta respuesta, no para mí, sino para vos, porque hay mucha gente que lo ama y lo sigue, sobre todo en lugares como este, ¿no? En Twitch y todo. Y él se ha cuidado mucho siempre que habla de vos. ¿Hasta dónde existe la posibilidad de trabajar políticamente junto con mi ley, de parte tuya, de tu equipo? Mira, yo no tengo ninguna barrera con mi ley. ¿No tenés barrera con mi ley? No. Siento que por el lugar donde estoy yo y donde él está, él está en Avanza Libertad, yo estoy en Juntos por el Cambio, creo que cada uno va a seguir en su lugar. Pero creo que para una segunda vuelta, la posibilidad de un diálogo y de luego trabajar juntos en común, me parece que es una posibilidad importante. Pará, 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 pará. Es un título importante. O sea, en una posibilidad de balotage, o si se abriese una posibilidad de balotage, no tendrías problema en misturarte con Javier Milay y su equipo. Y vos pensá, si nosotros, por ejemplo, Juntos por el Cambio tenemos 120 diputados y Milay tiene 10, no nos podemos poner de acuerdo en los cambios importantes que hay que hacer en el país, en bajar impuestos, en abrir la economía para los que quieran invertir, en generar cambios en todas las empresas que están perdiendo dinero y abrir posibilidades para los jóvenes. Yo creo que él tiene una cabeza económica muy buena y sería una lástima que... Bueno, él ya se comprometió. Respetando el lugar donde él está, yo creo que sí, es una persona... Yo la convocaría. Y creo que viceversa, digamos... Él también te convocaría. Si le tocase a él, claro, digamos, me convocaría. Yo creo. Y si te convocara y le tocara a él, vos dirías... Sí, sí, por supuesto. Yo creo que es necesario que todo lo que pueda trabajar fuerte y se anime a cambiar la Argentina, que no tenga miedo, hay que juntarlo. Y que tenga ideas claras, nítidas. Yo creo que Javier, en algunas cosas que ha dicho más del mundo de la ética, de la vida y demás, no coincido. Pero en economía me parece que es una cabeza que hay que tener en la Argentina activa para salir de la crisis. Es una persona con ideas. ¿Crees que haya paso? Mira, yo quiero que haya paso porque me parece bueno... Pero hasta te noto que ni te preocupa si no hay. O sea, que de todas maneras, si no haya paso... No, porque ¿sabes qué? Yo creo que... Es que vos tenés que pelear en... Finalmente, como nosotros vivimos con un sistema muy feudal que te cambia las reglas todos los días... Yo no quiero llorar sobre lo que va a pasar. Si te sacan las paso, bueno, buscaremos otro sistema. No quiero estar llorando porque me harta la... No lloras vos. O sea, listo, ¿no? A otra cosa, listo, ya está. Te la sacan, competís sin paso. Y claro. Y sí. Escuchame, la última. ¿Qué te desunió? ¿Dónde se rompió? Porque se rompió, Patricia, se rompió. Se rompió. Bueno, tu relación con el candidato del establishment, que es Horacio Rodríguez Larreta. ¿Dónde se te quebró ahí, che? ¿Hubo algo? Sí. ¿Me lo podés contar? Sí, te lo cuento. Por favor. Un día... Sinceramente. Sí, sí, te lo cuento con toda sinceridad. Un día yo lo fui a ver a Horacio, nos juntamos, ahí en ese bar al lado del Automóvil Club. En la Pisa Cero. En Pisa Cero, sí. Y Horacio me dice, bueno, vos, ¿qué es lo que querés ser? ¿Cómo te ves? ¿Querés ser jefe de gobierno? No sé si vas a poder, porque seguramente vas a competir con Vidal o con algún otro. Está también Lustó. Entonces le digo, no, Horacio, yo siento que mi lugar en la historia argentina va a ser ser candidata a presidenta. Y él me dijo, no, eso no, eso estoy yo, yo estoy ahí, yo me vengo preparando para eso. Y bueno, le digo, yo siento que es un momento y es un lugar y bueno, al final hay uno que llega, pero yo voy a competir. Y él me dijo, no, no puede ser. No pudo procesar eso. No lo pudo procesar. No, y a partir de ahí nunca la relación volvió a ser igual. A partir que yo se lo dije, nunca volvió a ser igual la relación. No lo soportó. No lo entendió, es como que él pensaba que ese lugar ya estaba como que no iba a tener ninguna competencia, que ya estaba, que el camino estaba liberado. ¿Y cómo te cayó eso? Cuando vos querés ser el 10 de la selección, nunca tenés el camino liberado, ¿no? ¿O no? Es buena esa. Nunca lo tenés. Es buena. ¿Cuántos hay que compiten por eso? Es buena. Y se rompen por competir por ser el mejor. Bueno, ¿y cómo me cayó? Bueno, me pareció como que, digamos, falta ese entendimiento de que cuando vos... ¿Y qué le dijiste vos? ¿O te dijo eso? No, nada. Yo le dije, no es un lugar que tiene dueño. Es un lugar que hay que ganarlo. Y... Y es como... Como... Bueno... Es que te agradezco tu sinceridad, porque ahora entiendo todo. Y está bueno contárselo a la gente, porque si no estamos sacando lucubraciones. No, porque por esto, porque el candidato de Pirpincho... No, el tipo te miró en piso a cero y te dijo, mira, voy a ser yo el presidente. No, le dijiste vos, yo quiero ser presidente también. No, no, y claro. Eso es lo más humano que puede haber. O sea, es una discusión y te molestó. Está perfecto. Sí, pero fue gracioso, porque por ejemplo, Milman, que trabaja conmigo hace tiempo, unos días antes, estábamos en Junín, y yo tengo campo cerca de Junín, en Los Toltos. Entonces, después del acto de Junín, nos fuimos al campo, ¿no? Y entonces, yo ya me quedaba unos días, era 4 de enero, por ahí. Estábamos... Habíamos terminado el gobierno hacía poco. Entonces, nos sentamos con Guille, mi marido, Jerry Milman y Martín Culato, un muchacho que trabaja en la provincia de Buenos Aires. Y recién llegábamos nosotros, no habíamos ido al supermercado, ni, viste, siempre compramos las cosas por ahí, que son más baratas y más ricas. Entonces, veníamos, nos sentamos y teníamos un salame ahí de Los Toltos, viste, que está la bahía. Bueno, empezamos a comer el salame con un poquito de galleta y entonces yo le digo, y Guille también, le digo, bueno, vamos a... salimos del ministerio, estamos por asumir la presidencia del PRO, tenemos que jugar para gobernar el país porque mostramos en el ministerio que podíamos cambiar las cosas. ¿Viste? Y trae un salame de la abadía, de Los Toltos, del monasterio. Bueno, nosotros medio... bueno, está bien, un salame, sí, solo un salame y un pedazo de galleta. Se sentaron, pusimos el salame y la galleta y dice, venimos a pedirles disculpas. No. ¿Por qué? Porque salimos de acá ese día que nos comimos el salame y la galleta y nos subimos al auto y nos subimos los dos y dijimos, estos dos están totalmente locos. Claro. Estos dos están locos. Pero ahora nos damos cuenta que tienen chances. Y ahora nos damos cuenta que no estaban locos, que era una realidad que emanaba, como decís, de la sociedad, no era una locura personal, viste, de yo quiero esto, no, era como que emanaba de la sociedad y que emana de la sociedad. Después uno puede ganar o perder, pero emana de la sociedad. Entonces, es muy gracioso ese cuento porque a los dos años vinieron... ¿Qué hacemos con el salame acá? Patricia, pero escúchame, si tenés dos cosas que viviste y llevaste adelante, los dos lugares que básicamente son centrales para la sociedad. La gente, lo que se está escuchando del otro lado es, quieren laburar, ven a sus padres laburar y quieren vivir sin que te maten. Y sí. Y vos fuiste ministra de trabajo. Y progresar. Y progresar, exactamente. Exacto. Progresar. Y progresar. O sea, es esto, es la vida, es más simple que eso. Bueno, yo te quiero agradecer, Patricia, la verdad que ha sido una charla como siempre. No nos dimos cuenta, llevamos una hora y diez charlando. Sí. Nos enganchamos siempre. Un montón, ¿no? Siempre. Y te agradezco, es tu casa esta, tu lugar, avisale a todos los chicos allí. Felicito por esta nueva forma, ¿no? Es muy bueno. Es arriesgado para mí, ¿eh? Porque tengo, yo... ¿Y cuándo no arriesgaste vos? Siempre. Y bueno, entonces... Siempre. ¿Viste? Entonces hay que arriesgar. Nos reforzaron a entrar en política, pero dije que no. Grande, ¿eh? Yo te iba a terminar la entrevista con eso, mirá. ¿Tenés candidato por todos lados o no? Sí, siempre me falta. No, no, yo quiero trabajar acá, estoy muy tranquila. Es importante que cada uno haga lo que siente que tiene que hacer. Sí, sí, sí. Eso es bueno. Sí, te deseo muchísima suerte, Patricia. Muchas gracias. Y gracias siempre por la amabilidad y la diferencia, tanto vos como todo tu equipo que tienen siempre con nosotros. Felicidades por el emprendimiento. Gracias, un montón de gente del otro lado. Gracias. Bueno, cortecito, dos temitas. No, ya nos vamos. Ya nos vamos, son siete y diez. Gracias por todos, espero que hayan disfrutado la charla. Y gracias de corazón a cada uno de todos ustedes. Chau. 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 Gracias.